De Catito Corona se pierde el Mundial de Qatar ¡Saldita sea! Así es aldeanos, estamos de regreso y solo para dar noticias tristes aquí en su sección favorita, Aldiapsis Es que en serio esto nos pone de malas Que si de por sí el estilo del Tata Martino sigue sin convencer Ahora perdemos una de las figuras del tri Jesús Manuel Corona no podrá estar en la Copa del Mundo Y esto debido a que en el entrenamiento con el Sevilla sufrió una rotura del peroné Incluso su entrenador salió a hablar y dijo que estaba bastante preocupado por la situación del jugador Tiene buena pinta porque como tú dices ha salido de esa manera Y bueno pues enlaces del fútbol que desgraciadamente se han cebado en este caso con Jesús Esta lesión lo dejará fuera de 4 a 5 meses Entonces es prácticamente un hecho que no irá convocado Siempre se tiene que lesionar a alguien antes de que empiece la Copa del Mundo En 2014 fue Luis Montes con esa entrada a Artera que él mismo causó En 2018 fue Néstor Araujo que venía de una gran temporada y que terminó lesionado Ahora es Tecatito Corona Titular crucial Ahora sí que nada más le deseamos pronta recuperación al Tecatito Pero toca pensar en el futuro ¿Y a qué me refiero con pensar en el futuro? Pues tenemos que saber quién lo va a reemplazar El Tata está a menos de 90 días Perdimos una pieza muy importante en el rompecabezas Por eso el día de hoy les hablaré de las que para mí son las opciones para reemplazar al Tecate Así que comencemos En primer lugar yo quiero poner a Alexis Vega Sé que no está en un muy buen momento con Chivas Pero a ver, siempre es titular Y normalmente brilla cuando juega Y tal vez el mejor jugador mexicano de la actualidad en la Liga MX Para mí Nada más tiene 24 años, dio unos grandes Juegos Olímpicos Y demuestra que se crece en los momentos importantes Al menos con la selección mexicana Eso creo yo Además el Tata Martino ya lo he usado varias veces de titular Incluso por encima de Corona Así que lo más probable es que lo veamos a él Pero ahí está otra opción Que es Uriel el Brujo Antuna En lo personal no es de mis favoritos Creo que tuvo un gran momento y después se ha ido cayendo Pero sabemos que es uno de los predilectos del Tata Martino Y la confianza del Tata desde que inició el proceso Así que no duden que lo podríamos ver de titular Otra opción y para mí la más idónea Es Diego Lainez El eterno infravalorado A ver amigos para mí está infravalorado Lo que pasa con Lainez es que creen que lo inflaron mucho Pero no Realmente tiene muy buenas capacidades Pero ya lo quieren ver explotar Tiene apenas 22 años Dirán a esa edad ya debería de ser titular Tal vez para un futbolista argentino Brasileño Si para México yo creo que todavía está en buena edad Y acaba de tomar una buena decisión Al irse al Braga Porque va a tener minutos Así que para mí puede dar la sorpresa Obviamente está el otro sueño de muchos La esperanza de México Que es Marcelo Flores Que hace poco se fue al Real Oviedo En busca de minutos Que seguro los va a tener Ahora yo creo que Marcelo Flores Que para mí es un crack Tiene que estar convocado Pero no de titular Ahí si yo no lo puedo poner al nivel de Corona Y ni siquiera para que esté peleando su puesto Pero Marcelito Tú la vas a romper El siguiente es tu Mundial Y siguen habiendo más opciones O sea ahí tenemos al Piojo Alvarado No sé que tampoco es la gran cosa Pero está Tal vez Rubalcaba de Pumas O la otra es subir algún lateral A esa posición No lo crean Todavía hay más opciones Por ejemplo Nada más y nada menos Que Alejandro Sendeja Así es No estoy bromeando Lo he dicho en múltiples ocasiones Pero para mí la selección No se trata de la trayectoria Tienen que ir los que están en ese momento Jugando mejor Alejandro Sendejas es uno de ellos Desde que llegó a la América Ha demostrado un grandísimo potencial Está jugando bastante bien ¿Por qué no darle una chance? No digo que juegue de titular Digo que puede colarse Ustedes en los comentarios Pónganme quién es su favorito Mi voto va por la Enes Que haya una sorpresa Y el que vaya lo haga muy bien Sin más que agregar aldeanos Yo los invito a que se suscriban Y nos despedimos Y ahora sí que los espero Esperemos que A la selección mexicana Le vaya muy bien en Qatar Porque la tenemos difícil Ay Solo existe un camino hacia la gloria Y está tras meter un gol Voy cambiando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!